Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de... de Aliens Colonial Marine Colonial o algo así, así que vamos a ver Sephora 1, enviando imágenes en directo Está claro que esto no es tecnología de los marines Tiene el logo de Weyland Yudani Joder ¿Qué? Todo está fechado y datado desde que recibimos la llamada de auxilio de... ¿Cómo se llamaba? Cabo Hicks Señor, Alabla 2-1, ¿qué piensa de todo esto? ¿Hay alguien más en esta nave, señor? Bishop está enviando una señal a Wey Yu No podemos perder el tiempo jugando a los detectives Volved al muelle de carga, corto Dios, estamos jodidos Sephora 1, Alabla Vela, de Reino 2-3 ¿Me recibe? Hazte claro, 2-3, ¿cuál es tu estado? Cuando me desperté no podía respirar Tenía una araña cubriéndome la cara Está muerta, señor Me separé de la unidad ¿Sabe qué les ha pasado? Creemos que han muerto Lo siento mucho Los supervivientes de Reino 2-1 se dirigen al muelle de carga ¿Puedes llegar hasta allí, 2-3? Garnet... ¿Qué es? Estoy demasiado confusa como para pensar, señor No sé si sabré llegar allí Inténtalo Vuelve aquí con vida Eres todo lo que queda de Reino 2-3 Corto Zolina ¿Qué ocurre? Creo que era Vela Tiene... Tuvimos un lío, ¿vale? ¿Qué tipo de lío? Un lío sexual Deja, tú a lo tuyo, joder Tutoriales Pulsa R para atacar cuerpo a cuerpo Bueno, pues un enemigo se te ha echado encima un ataque cuerpo a cuerpo En el momento justo le hará retroceder y lo aturdirá momentáneamente ¿Qué ha pasado? Hostia, me ha matado a lo que he disparado yo Qué bien Qué bien Bueno Ya para la próxima no disparo al... No, mejor que aquí tenemos un... ¡Vuelvo a la derecha! Oh, corre Si llegamos a la parte superior del pozo Gravit-4 Estamos al lado de los muelles de carga Se ha metido en el conductor Se ha metido en el conductor Vamos, abre No estábamos a la derecha No estábamos a llegar Arroja No estamos al lado de los muelles de carga No estábamos a llegar No estábamos a llevar Vamos a buscar No estábamos a llegar No estábamos a ir Me ha matado a ir Yo estoy en el conductor La verdad es que aprecio enormemente la gran oportunidad de participar en una investigación tan revolucionaria, pero temo no poder cumplir con mis funciones como es debido. Gracias. Soy el Dr. Stanton a todo esto. Bueno, a ver, enhorabuena. Ha subido de rango. Al subir de rango se desbloquean mejoras que pueden comprar con menciones. Puedes ver tus menciones y tu progreso en la barra superior derecha de la de interfaz. Puedes ver las menciones y los objetos desbloqueados en la opción mejora de armas en el menú Back. Los proyectos especiales te desafían en encontrar las armas legendarias de la película Aliens. El regreso, placas identificatorias y grabaciones de voz. Para revisar tu progreso con los proyectos especiales, mantén pulsado Back. Es decir, aquí. Vale, como veis, placas identificatorias encontradas, grabaciones encontradas y armas legendarias. Escopeta de Higgs. Tengo que encontrar. Y tengo que encontrar un poquito de salud también. Eh, munición. Quiero salud, coño. Sobre vuestras cabezas, en el techo. ¡No! Ahí, dispara, dispara. Vale, voy a llevar la linterna puesta. A ver, un momento. Vale. Bien, blindaje ahí y la escopeta. Recapamiento activo. Mira, arma legendaria encontrada. Conseguida. El equipamiento activo tiene cuatro espacios. Arma principal, secundaria, arma adicional y otra táctica. Para equipar un arma en uno de los espacios, mantén Y. Para acceder al menú radial del arsenal. Usa L para seleccionarla. Vale, muy bien. Total. Que ahora está mi principal, por lo que veo. Si es más potente que el fusil de asalto. Encantado. Bueno, vamos a seguir. Que me imagino que será por aquí. Esta es la salida. ¡Cúbreme esta que pueda abrirla! ¡Cúbreme esta que pueda abrirla! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Vale. 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 A ver, ¿cómo podía cambiar de arma? Bueno, ya lo miraré. ¡Cabrón! Sublarco 1. Hemos llegado al primer muelle de carga. Si llegamos a la sala de controles, podremos abrir las puertas y mandar al espacio toda esta mierda. ¡Avísame la próxima vez que vayas a poner que a decir gilipollaces! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Atentos! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Botu ha Correja! ¡Cloudoso ha Tristad! ¡Botu ha Correja! ¡Botu ha Correja! Aquí, Raider 6-5. Voy con Sephora 1, aproximándome para aterrizar, Winter. Cambio. Entendido, Raiders. Las compuertas del buey se cierran automáticamente, así que daos prisa. Joder, empieza la fiesta. ¡Todo el mundo, agárralos fuerte! Por culpa de Winter, le he hecho un rasguño a mi nave favorita, señor. Es la única que tienes, Raiders. Hemos asegurado la nave. En unos minutos estará llena de marines, así que busquemos a Vela. Vale, subo de rango. Ha superado tu primer desafío. Y misión completada. Vale. Como veis, estoy desbloqueando. Recuerdo que este juego tiene multijugador. Modo online. Así que nada, voy a dejar este episodio aquí. La segunda parte de la primera misión. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. Adiós.